Bueno, ultimísima de mi parte, Julio, y ya te liberamos. Días pasados Benjamín Vicuña dio a entender que podrían dar una sorpresa el día de mañana para que juntos vuelvan, se los vea juntos en el teatro. ¿Hay algo de eso? Mira, nosotros hemos establecido un vínculo, no como el de la ficción, así que, pampita, tranquila, sino hemos establecido un vínculo de mucho afecto y de mucho gusto en haber trabajado juntos. Y nos hemos despedido y nos hemos prometido que íbamos a hacer el intento de volver a hacerlo. Así que no me sorprendía que en algún momento a mí me aparezca un material, o a Benjamín le aparezca, o alguna producción le afecta el deseo de volver a juntarnos a hacer un proyecto, para mí va a ser un gusto. Bien. Ahora, hoy por hoy no. No hay nadie. Tanto su agenda como la mía no nos tiene contemplados, pero vos viste cómo es esto. Seguro, seguro.